La conocí en la taberna, la vi, vendí una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos, hasta el alma nos quisimos Mi compañero está, mi pato le di, como recuerdo mi anillo Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu cuerpo Volveré, volveré, volveré Serás mi estrecha si tú me esperas, volveré Vuelto por la taberna por mí, me gustan los marineros Se siente frente a la puerta y allí suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa se va, porque le enseña mi anillo Es una promesa rota, es ya la historia de un compromiso Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu cuerpo Volveré, volveré, volveré Serás mi estrecha si tú me esperas, volveré Para ti mi amor, con sentimiento Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu cuerpo Volveré, volveré, volveré Volveré, serás mi estrecha si tú me esperas, volveré Volveré, volveré Porque te quiero, yo volveré Porque te quiero, yo volveré Yo volveré, yo volveré Yo volveré, yo volveré Y contigo volveré, porque te quiero, yo volveré Gracias por ver el video.